Bienvenidos aquí es Enrizu aquí en mi cocina bueno lo que vamos a hacer hoy es básicamente enseñar a como hacer un pequeño tutorial bueno de fideos pastas maji aquí lo pueden apreciar esto básicamente es un ramen que que se puede cocinar con con agua y tres minutos instantáneos aquí lo estamos cocinando ya de antemano llevamos apenas dos minutos en realidad estos fideos se pueden hacer así pero yo lo llamo ramen porque son fideos que contienen agua aquí estamos revolviendo un poquito mientras tanto hierve un poquito más bueno básicamente bueno básicamente primero se hierve yo tengo este hervidor le pongo el agua completa porque siempre me sirvo dos porciones como muy poco entonces aquí lo coloco a litro 15 y luego la mitad del agua la coloco en esta pequeña olla la que finalmente introduzco los fideos se abre y es en donde contienen estos fideos que están acá ya está ardido lo vamos a apagar el fuego y vamos a colocar el sazonador colocamos el sazonador y revolvemos todos juntos y revolvemos todos juntos se puede servir directamente ya que es una pequeña porción pero yo como soy otaku me gusta servirme en este pequeño platito se sirve aquí están los palillos y el ramen queda listo en tres minutos se hace no es necesario hervir tanto tiempo pero es algo que se puede disfrutar mucho el fideo viene con con la con la bolsita del sazonador adentro más el cuadradito donde vienen los fideos todo en un solo paquete por ejemplo de este sale el modo de preparación así que básicamente necesitamos una olla un hervidor y esto para cocinarlo un poquito más rápido aunque el agua esté hervida igual igual es bueno calentarlo un poco más en la cocina para que quede así de suculento ahí tenemos el ramen vamos a darle una probadita por qué no muy bueno bueno los maruchan son los más fáciles de hacer y ahí también dice cómo cómo se hace bueno aparte de hacerme ramen también es un sacado de pica para cierto tipo de personas bueno bueno este ramen instantáneo se hacen 3 minutos y eso nada más que agregar así que chicos aquí me despido aquí es Enriczu en un rincón de mi cocina nos vemos vamos